Por un lado, señores, voy a hacer esto que está buenísimo, que es marquís de chocolate. Por un lado voy a agarrar, es una torta de chocolate, es rica, 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 no necesitas horno, quedan buenísimos. Por un lado, chocolate y manteca, yo, si estabas acá hace unos minutos, directamente puse chocolate y manteca sobre agua que había hervido. En ese momento, entonces, lo dejé, fui a hablar con Rinaldi, estuvimos pasando un buen rato, y en el momento que vuelvo ya el chocolate está fundido y la manteca también. ¿De acuerdo? No toqué, es la primera vez que lo mezclo y punto, chocolate y manteca fundido juntos. ¿Alguna duda? Ninguna. Voy a hacer la base de esta torta, hay muchas formas de hacerla, pero para mí esta es la más rica lejos. ¿Cómo se hace? La marquís de chocolate no tiene gelatina, no tiene nada, simplemente lleva a posición leche con la mitad del azúcar de la receta sobre la leche y la otra mitad sobre las yemas. Las yemas las mezclo con la mitad del azúcar. Mezclo y trato de que se funda esa mitad del azúcar. Muy bien. La leche va hirviendo. Va hirviendo, va hirviendo, va hirviendo. ¿Sí? Mientras tanto, que hierva de una vez, vamos querida. Mientras tanto, usted tiene... Bueno, está bien, está bien. Voy a hacerla así, no se haga ningún... No, le iba a pedir una cacerola más chiquita, pero está todo bien, no se haga problema. ¿Vio para qué era? Para que la gente pueda mostrarle un poquito de la cocción. Caléntala, chiquito. Muy bien, caléntala. Muy bien. Mientras tanto, mientras tanto, entonces, la leche se la agrego a las yemas de huevo. Ahí está. La leche se la agrego a las yemas de huevo. La mitad de la leche sobre las yemas de huevo. Estoy haciendo lo que llaman en la pastelería una salsa inglesa, una crema inglesa. ¿Sí? La crema inglesa es la base de los bavaroa, de un montón de salsas, munches y demás. Una vez que están mezcladas, ¿vieron que hay bastante espuma? La mitad de la leche con las yemas y el azúcar, vamos a cocinar esta mezcla. ¿A cuánto está? A ver, miren. Voy a cocinar toda esta mezcla a una temperatura que rondará los 82, 85 grados. Bueno, la casenolita que me trajo Jorge es un amigo. ¿Querías chiquita? Tomala, chiquita. Gracias, Jorgito. Ahí está. No entra la crema. Bueno, vamos a cocinar 80 y pico de grados. Ahí va. Hay que tener cuidado. Si esto hierve, se arruina. Tenemos que recomenzar, no la podemos salvar. Hay algunas guías. Lo que quiero es que semi-coagule las yemas de huevo. Si hay algunas guías que van a ir sucediendo aquí, es que de alguna manera va a ir desapareciendo la espuma que hay en la superficie. ¿Sí? Ahí va. A ver, dame el termómetro láser. Muy bien. Ahí se ve. No se ve. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. La superficie tiene 65 grados porque hay espuma y aire. Abajo está más caliente. Atenti, no sé, me confundo. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Se viene ahora una receta. Esta es la Marquise. Después de la Marquise de chocolate, propongo hacer unas recetas impresionantes con el Pseudo-Persi semifaciata. ¿El what? El Pseudo-Persi semifaciata. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pseudo-Persi semifacial? Sí, es un pescado, uno de los ricos pescados que tienen los mares argentinos accesibles, ¿sí? Que es el salmón blanco. ¿Se llama así? Sí, el nombre más científico, Pseudo-Persi semifaciata. Es salmón blanco, no sé, un día les voy a contar a la señora que me quiso pegar. Bueno, entre muchos. ¿Cuándo? Porque yo di un dato y a la señora no le gustó. ¿Se acuerda usted? Chino estaba conmigo, ¿no? Yo dije que este pescado no era un salmón, verdaderamente no es un salmón y casi me mata. Bueno, estaba nervioso. No, no estaba nervioso, sino yo que estaba dando una clase y uno trata siempre de informar, de decir la verdad. Y como la señora pertenecía a la familia de un pescador, entonces el nombre comercial de este pescado, salmón blanco, es porque se parece el pescado al salmón, ¿sí? No, no, no me quiso pegar, es una forma de decir, se enojó conmigo, me dijo de todo. Pero porque yo directamente explicaba que se llama pseudopersis, semifaciata, me quedo grabado de esa clase. Sí. Porque no es un salmón, porque le falta una letita cartilagenosa que tienen los salmónidos atrás, que no pertenece a la familia. Que puede ser parecido todo, pero que hay que saber que no es un salmónido. Y bueno, se puso loca. Porque decía que sí, que era un salmón y que sí se llama salmón, bueno, todo eso. La verdad es que no es un salmón, pero es parecido. Y lo que tiene es que este es blanco y el salmón tiene otro color y otra textura en la carne. Yo nunca digo uno es mejor que el otro. Son cosas distintas, nada más. Y de hecho, yo siempre que puedo cocino este pescado, que es el salmón blanco, que está en toda la Argentina, ¿sí? Desde el mar acá de Buenos Aires para abajo. Sí, está espectacular el pescadito. Y aparte de estar espectacular el pescadito, es muy rico, a condición de condimentarlo bien. Tiene una textura bárbara, pero hay que condimentarlo bien si no, no tiene mucho sabor. Punto. Y entonces, sabiendo eso, vos te compras este pescado, que es impresionantemente blanco, un aspecto buenísimo, si lo cocinas y lo condimentas es exquisito. Bien. Y ya está. Bueno, pero sepan que no es un salmón. Que le decimos salmón para atrapar más al que lo compra, es decir, llamar la atención. Y después, cuando lo compras y lo haces bien, es riquísimo, lo seguís comprando de por vida. Si yo te digo es un salmón y es horrible o feo, después igual no lo vas a volver a comprar. ¿Se entiende? Buena clase, maestro. Miren, acá, ¿ustedes vieron que desapareció la espuma? Se dieron cuenta que mientras que estoy revolviendo desapareció la espuma. Era un recipiente chiquito. Desapareció la espuma termómetro láser. Me dime, chinito. Esto es lo mismo que poner cualquier termómetro, ¿eh? Ah, pero, apunte. Yo se lo estoy moviendo. Bueno, está a 70 y pico. ¿Sí? Le faltan... 74, 71. Es que yo estoy moviendo. Esto hay que llevarlo 80 grados, 82 grados, para que tenga la textura después al postre que deseamos. Si lo dejo líquido el postre después, vos decís, ¿qué pasa? Que hoy la marquís no toma en la heladera, no toma la consistencia deseada. ¿Y por qué no semicoagularon las yemas y quedó líquido? Las yemas tienen que semicoagular. Si yo llevo esto a punto de ebullición, ¿saben lo que pasa? ¿Qué? Directamente se cortan. Por un lado queda la yema y por otro la leche y el azúcar. Entonces, 82 grados queda toda espesa, semicoaguladas las yemas, como estás viendo que acá quedó. Ahí está el punto. ¿Sí? ¿Ves la cuchara? Mirá. ¿Ves que le hago una huella y queda marcada la huella? Bueno, ¿saben qué quiere decir eso? Que las yemas están a punto espátula, a 82, 85 grados. ¿Se entiende? Mirá. Chocolate, manteca, la mezcla de las yemas y avellanitas. Avellanas tostadas y peladas. ¡Uy, rico! Mezclo bien todo esto. Está caliente, no tiene consistencia aún. Esperen un segundo. Ahí está. Se mezcla. Yo tampoco quiero que tenga consistencia todavía. Si yo la dejo, lo pongo sobre agua y hielo y esto endurece. Pero, ¿ves? Esto es rico, rico, rico. Son, entonces, la crema que hicimos de alguna manera de vainilla. ¿Saben la mezcla esa que hice recién qué es? Es la base del helado de vainilla. Si yo esa crema la pongo en una máquina que mezcla y enfría, es helado de vainilla. Es la base de muchos helados. Le pongo dulce de leche, helado de dulce de leche. Le pongo chocolate, helado de chocolate. Le pongo nueces, crema rusa. Bueno, es la base de los helados, por eso es tan rica. ¿Sí? De los helados artesanales. Manteca. Galletitas de chocolate. Azúcar impalpable. Oh, este licorcito. ¿Cómo le gustaba a mi abuela este licor? Mi abuela comía, cenábamos y después se servía una copita. Nada más que una copita. Era, ¿eh? Tenía... ¡Bien borrachos! Era el digestivo. No, no, bueno, uno... Un sorbito me dejaba, pero a escondidas de mi papá, que era exigente con todo eso. Pero un sorbito así. Antes se usaba... Hoy también se deben usar, ¿no? Pero yo ya no tengo a mi abuela, entonces no... No estoy compartiendo eso. Que después de comer, un digestivito, era algo muy italiano, europeo, que lo habían traído a la costumbre. Chicos, esta es la masa de la marquise que es simple y fácil. Si quieren hacer la marquise sin base, también la pueden hacer. Directamente, un postre de chocolate para cortar y ponerle por arriba una salsita, un poquitito de crema, lo que sea. Ahí está. Miren cómo hago. Agarro, forro mi molde, como no tienen base estos que utilizo, con papel aluminio en el fondo. Coloco... Relleno. Eh, perdón. La base. Base de... Base de galletitas con manteca y un poquito de licor. ¿Las galletitas estaban horneadas? Sí, vienen. Vos abrís el paquete de galletitas, no tenés que hacer nada. Lo consumís y punto, ¿o no? Claro. Acá es lo mismo. Esta base, si se enfría, ya la podemos consumir. O nunca te com... A ver, ¿qué productos tienes que deberíamos hornear para esta base de galletitas? Ninguno. Vos agarrás la manteca, te untás la tostada y ya está. Le pones al pan manteca y un poquito de azúcar por arriba y ya está. ¿Sí? Esto es lo mismo. Esta base, una vez que se enfría, ya está crocante, queda perfecta. Acá lo único que les cuesta un segundo es cubrir, una vez que las galletitas, esta mezcla, cubrió toda la base, ya después no se separa y podés esparcirla para que quede pareja en cuanto al espesor. ¿Ves acá? Mirá. ¿Hasta ahí está bien? ¿Ya ven cómo se hace esto? Agarro, mirá cómo empezó a estar nuestra crema de chocolate y avellanas. Voy al centro. Puedo terminarla lisa o dejarle un dibujito con la espátula, lo que quiera. ¿Qué hago? ¿Qué hace? No sé, por eso, boludo. Perdón, es que sea tan... Acomodo y quiero que sea lisa totalmente, que no haya aire. Por eso es importante cuando hice la crema inglesa cocinarla bien y que desaparezca la espuma. Y entonces en este momento lo otro que hice fue golpearla para si hay alguna burbuja que vaya a la superficie. Tiene que ser lisa la marquís de chocolate. Fíjate, compacta, pero la sorpresa es que cuando va al paladar se funde inmediatamente. Hermoso. ¿Sí? Sí. Son estos postres que quedan bárbaros. Se va a la heladera un par de horas de un día para otro. ¿Querés preparar unas cuantas? La congelás. Ningún drama, se congela. Una vez que está, la vas, la buscás. Desmolde. Vamos a agarrar. Retiro. ¿Saben lo que voy a hacer con ella? ¿Vieron que tiene base de galletitas? Sí. Presiono de abajo hacia arriba que se mueva un poquito. Bueno. Y entonces después... Le doy mi calor. Miren, bueno. Che, estas son las partes que no hay que ponérselo quita ni loquito. Sería más fácil desmoldarla al revés. Es decir, por abajo. El molde para arriba y la torta para el otro lado. Sí, pero... Pero, ¿saben qué? Se me metió en la cabeza que no. Porfiado, porfiado. Obsesivo. De a poquito. Poquito, porque si voy de un lado nada más, la torta ocupa más espacio. Entonces... Ahí está el mini chino. Que nos da el amor. Ahí va saliendo. Vio que todo lo que entra sale. Ahí está. Genial. ¿Se ve? Un alisadito. Perfecto. También se puede sacar el molde de la mano. No lo dejen como una pulsera. Aliso. ¿Les gusta? Gracias, Lepe. Excelente. Ahí. Tráeme el pescado, nene. Y esto hacemos así. Es simple y fácil. Decoración. Apenitas un poquito de crema. Se acompaña con crema casi natural. Batida. Si siempre le ponen 20% de azúcar. Es decir, sería 100 gramos de crema, 20 gramos de azúcar o un litro de crema, 200 de crema. Le ponen la mitad. Se me caso. Así queda más rica la torta. La mitad para este postre. De acá, simplemente cualquier decoración. Pero algo tranquilo. Nada más que eso. En cada cosito para marcar que tiene las avellanas peladas y tostadas. Una avellanita. Y aparte de la avellanita, que no le falte un verdecito. Verdecito. Y en el momento de servirla, un poquito de cacao amargo. Amargo, ¿eh? Si le vas a poner el que usás para la lechita, eso no, no le aporta mucho. Esto le aporta amargo. Y esta es la torta que hicimos hoy que se llama Marquís. Cuando, algo que les digo. Cuando se va al plato, la torta, mirá, fíjense, ¿se ven las avellanas? Las marcas blanquitas son las avellanas. Cuando va al plato esta torta es simplemente, es una bomba. No le metas dulce de leche, no le metas helado, simplemente esto. Muy bueno. Un copo de crema. Una avellana. Y una hojita de menta. Este es el postre. Simple, tranquilo, pero cuando lo comes, decís, che, qué buena torta que hiciste hoy. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esperemos que les sirva la idea para sorprender amigos y familia. Marquís de chocolate, postre por excelencia francés. Muy bueno. ¡Vamos!